Pa' arriba Duro Pa' arriba Suave Muévete Pa' arriba Pa' arriba Suave Pa' arriba Pa' arriba Duro Suave 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 Pa' arriba Duro Muévete Pa' arriba Suave 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 Muévete Pa' arriba Duro Duro Pa' arriba Muévete Suave Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Que rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Dale Pa' adentro Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Dale Duro Pa' arriba Muévete Suave Duro Que ritmo Que ritmo Pa' arriba Que ritmo Dale Dale Pa' arriba Dale Duro 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 Pa' arriba 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 Gracias por ver el video